Deportes Occidente Deportes Occidente En Radio Occidente Deportes Occidente Comentarios, entrevistas, noticias de última hora Deportes Occidente Todos los lunes de 7 a 8 de la noche en Radio Occidente Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy le damos la bienvenida a una noche más de Deportes Occidente. Hoy desde la terraza, aquí facilísimo de accesar, bueno, costado sur de la Iglesia Católica de Palmares. Así que le damos la bienvenida y ojalá que usted se quede con nosotros porque más adelante tenemos muchísimas sorpresas. Además, ahorita le vamos a enseñar la canastota que tenemos de productos de Cafecito Palma. No solamente productos, también una jarra térmica, así que usted no se puede perder la oportunidad. Imagínese qué bueno sería ganarse esa canasta de productos. Así que muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, qué gusto. Una noche más acá, como bien lo dice Mila, desde la terraza aquí cerquitita en el puro centro de Palmares con muchísima información. Muy contentos. Yo sí tengo acá algo interesantísimo. Yo siempre participo y tengo la fe que algún día, si no, don Norman nos traiga algo por ahí. Así que, Norman, Rodolfo, Mila, Óscar, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, Mila, muy buenas noches, Óscar, Randall, para Fofo, a los controles y a todos los que están en casita, pues una noche bellísima. Mucho calor el día de hoy, pero ya se pone más fresquito. Y este lugar precioso aquí, las terrazas, agradecerle a Adrián por la invitación a este hermosísimo lugar, aquí cerquitita en el puro centro de Palmares, donde sirven una cuchara exquisita, ¿verdad? Así es que invitados quedan para que nos vengan a acompañar acá en esta noche y con muchísima información. Yo creo que fue un fin de semana lleno de éxitos para el fútbol de Palmares, principalmente el equipo de Zaragoza que gana siete goles por cero, igual el equipo de Palmares que va a Liberia y gana un gol por cero. Así es que muchísima información, don Óscar. ¿Qué tal, mi estimado Norman, Mila, Randall, a ustedes que están en casita, el abrazo muy especial y las gracias por acompañarnos siempre y con Rodolfo Carranza ahí en lo que es imagen y sonido. El placer muy especial, por supuesto, que vamos a hablar bastante de deporte que esta noche se da, ya usted lo dijo antes aquí entre nosotros que Jimmy Marilo, suspecieron seis meses, que Walter Centeno ya dijo que tenemos que traer a Daniel Colindres, en fin, hay un montón de cosas que se dan, el equipo del Palmares femenino que se queda en el camino, San Ramón que avanza y goleando, ¿verdad? Zaragoza que también hace un buen trabajo, en fin, hay un montón de cosas que vamos a analizar y desde ya decirles que el próximo lunes en este espacio deportivo vamos a tener una serenata para las mamás. Invitamos a mamás que vayan a La Lira con nosotros el próximo lunes. Precisamente eso le quería comentar, Óscar. Yo les digo que Carlos Cordero y su música en vivo va a estar con nosotros ese día una serenata a las madres. ¿Y sabe qué me encontré hoy también? A don Luis Fernando Esquivel, que también lo tenemos listo en cualquier momento para que también venga a adelantarnos en su momento con su mariachi. Ay, qué bonito, ¿eh? Y decirles precisamente eso, que la próxima semana con esa serenata no queremos que quede solamente aquí para nosotros. Mila la va a disfrutar. Sí, porque Norman es madre. Ah, no, la pura madre es empatados. Pero bueno, aquí queremos que no solamente Mila la disfrute, sino que la disfruten muchos de ustedes que están en casita, pero que ojalá que ese día, ¿por qué no? Darse la vuelta en La Lira, acompañarnos siempre donde nosotros estamos, hay espacio a nuestro alrededor para que puedan estar con nosotros y eso sería interesantísimo, sería lindísimo poderlos también conocer a ustedes que nos acompañan noche a noche, pues que estén con nosotros el próximo lunes 7 de la noche. Ahí les vamos a estar dando información porque ya Óscar nos dijo casi que el invitado, ¿verdad? Don Carlos Cordero estará con su música en vivo, estará con nosotros con una serenata para las madres el próximo lunes en La Lira. Y ustedes, si quieren, dígale a mamita, mamita, la voy a llevar a La Lira. Vamos hoy lunes, ahí están los viejillos de... Que es un lugar precioso. Sí, sí, sí. Ahí están los viejillos de Deportes Occidente, está Mila, vamos, nos sentamos un rato ahí, disfrutamos de la serenata, me parece bien. No, no, y decirles, este es un programa de deportes, pero nosotros tenemos que hacer ese espacio porque esta semana es sumamente importante y queremos también felicitar a todas las madres de Costa Rica y quienes en particular nos acompañan noche a noche. Mila. Así es, bueno, muchísimas gracias. Ve, y es que ya se empiezan a conectar a nuestras plataformas digitales, por allí se encuentra Don Mario Lobo que dice, el primero en reportarme. Saludos Don Oscar, Milagro y amigos. Muchísimas gracias Don Mario, también Freddy Rojas. Don Mario que les rega a la esposa el próximo lunes a La Lira, a la mamacita, en fin, véngase para La Lira. Claro que sí. Y está también por allí Freddy Rojas dice, buenas noches, conectándonos a tan buen programa. Andrés Vázquez también conectándose. Y, bueno, vaya la felicitación para el muchacho Andrés Vázquez. Saludos para Freddy ahí, para Freddy Rojas que siempre está siempre ahí en la sintonía. Chavalazo, Freddy. Bueno, y yo les quiero decir que si ustedes quieren tener una condición así como el equipo zaragozano, que ahorita le vamos a dar el resultado, pero bueno, con siete goles, ¿verdad? Vaya, vaya premiación que tuve ayer, ¿verdad? Qué buen resultado. Bueno, yo les digo que el secreto es usar... Ve lo que trae en Vila, ve lo que trae su muchacho. Ay, ya, ya, y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Y yo, y yo, debo decirlo, ya no entro en esta rifa. ¿Se la ganó? Ah, es que no, 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 ya yo me gané la vez pasada la hamburguesota, que todavía estoy lleno con esa hamburguesa, pero cada día Adrián nos sorprende. Eso es un chifrío de verdad. Ah, no, ¿qué voy a decir? Bueno, y es que ese es el problema, ¿verdad? Nuestro, ir a lugares que son tan lindos, que nos atienden de la mejor manera y que además la alimentación es tan deliciosa. Recordarles que estamos hoy desde la terraza, aquí costado sur de la Iglesia Católica de Palmares. Facilísimo de accesar. Usted viene, eso sí, tiene que ingresar por el pasillo, ¿verdad? No está sobre carretera, pero la recompensa está aquí adentro. Así que totalmente invitados e invitadas. Bueno, yo les venía diciendo, ¿verdad? Que si usted quiere tener una excelente energía, bueno, Sport Trio es la solución, porque aumenta el rendimiento durante el ejercicio físico y aumenta la fuerza muscular, la energía y la capacidad para quemar grasa. Norman, ¿usted qué está haciendo ejercicios ahora, verdad? Bueno, eso es importantísimo, un saludito para Diego allá, chavalazo, Dieguito. Sí, hay que quemar grasa y ahí está, Lizzy, es especial. Y no solamente eso, sino que te da energía, que es lo más importante. Claro, y puedes tener más información en www.lizycostarica.com o al número telefónico 84-45-87-87, porque también ellos le dan la opción de que usted tenga su propia empresa, oígalo usted, y que pueda trabajar a la hora que usted así lo considere. Entonces, llame al 8454-4444 también para que no se pierda esta oportunidad. Dígame, don Oscar. No, es que dice más bastos, ya se me trabota la lengua. Que el lunes está trabajando en el aeropuerto. Ah, sí. Es al lado, ¿verdad? Ay, qué pecado, pero le enviamos un saludo muy especial. Sí, sí, no, pero ven, que mande a alguien. Ahí es don Roy Torres, Roy se va a venir el próximo lunes allá de Palmitos. También un saludo especial para Roy y todos los amigos de Palmitos que tienen un equipo de veteranos por allá que han estado participando. Hay que seguir adelante porque no se puede dar de la mejenguita. Roy, un saludazo, un abrazo. Yo tengo muchas ganas de conocerlo porque él siempre se conecta a nuestras transmisiones. También está por allí Randall. Ay, Randall Pizar, que no sé quién es, ¿verdad? Mayron Vázquez, Vázquez, saludito también. Ana Oregón dice un saludo a Joel, Kendall, Ana y a mi equipo San Carlos de Elías. Ay, qué lindo, ¿verdad? San Carlos, mi linda tierra. Ayer fue un partido muy bonito, creo que ahora probablemente vamos a tocar el tema. Pero Randall, ¿por qué empezamos? Primera, segunda, Linafa, hay mucho. El campeonato local, que hubo un partido ayer de campanillas entre Esquipulas y Santiago también. Claro que sí. Por ahí escuché que ganó de buena manera. Eso se pone de peligro. Se puso bueno ahora. Porque ya son dos partidos y el que se quedó, se quedó, ¿verdad? Claro, y está de campanillas. Compañeros, ¿qué les parece? Porque como ustedes lo mencionan, tenemos aquí a nivel local muchísimas cosas. Entonces, vamos a aprovechar y vamos a darle un espacio, como lo hacemos cada día, pero lo vamos a hacer ahora al inicio y vamos a hablar un poquito de lo que fue Primera División. Para luego dejar la parte de lo local, que yo sé que todos lo estaban esperando, pues entonces lo vamos a dejar para empezarlo en unos momentos. Quiero decirles, antes de empezar con la jornada que tuvimos, que Jicaral dio la sorpresa en la cuarta jornada. Jicaral se fue al estadio Eladio Rosabal Cordero, con un lleno, a reventar ese estadio. Llegó sin ningún temor, llegó a jugar como tiene que ser, no hubo ninguna crítica de Yafet en ocasiones, dice de más, pues en esta tuvo que reconocer el esfuerzo de Jicaral, y además con un Cristian Lagos, que por ahí tenemos algo que nos mandan. Entonces, con un Cristian Lagos, que fue, hizo el gol, lleva tres goles, anotó primero en Jicaral, ahora anotó en la primera victoria. Gran, digámoslo así, como en su poco tiempo, en Primera División, primer gane contra uno de los equipos llamados tradicionales. Quiero decirles, acá lo menciona, el club sport herediano en casa cae uno por dos ante Jicaral. Fue el primer juego entre ambos equipos en la historia, primera victoria en la historia de Jicaral, jugando como visitante en la categoría mayor. Así que bueno, interesante ese juego. Yo creo que más que una sorpresa, Oscar Mila y Randall, es el trabajo que es serio, que el equipo de Jicaral viene haciendo desde hace cinco años. No es desde ahora, en segunda edición siempre estuvo ahí en la pelea. Hoy estuve yo revisando un poco la lista de los jugadores que intervinieron el sábado anterior en el Estadio Rosabal Cordero y no son ningunos chiquillos ni ningunos aprendices. Todos creo que desde Luis Alpizar hasta Cristian Lagos, todos tienen recorrido. Hay gente con mucha experiencia en este equipo y yo creo que tienen para mí otro de esos que tienen mucho carácter en el banquillo, como es Justin Campos, que se sabe la regla y el dedillo del fútbol tal cual. Jicaral viene y plantea un partido sabiendo de sus limitaciones contra un equipo herediano plagado de figuras. Porque si uno revisa la alineación de Heredia, es un equipo bastante competitivo y en la banca igual. Pero bueno, como quien dice, Jicaral para mí planteó bien, le resultó. El fútbol es de goles, de momentos de partido. Jicaral aprovechó, luego ya con el 2 a 0 y Heredia lo intentó. Sin embargo, al final es bonito, así como le han criticado tantas veces a Jafet, que es esto y que lo otro al sábado, terminó complaciendo, yo no sé si fue a la prensa o a su ego personal, de ir a inclusive a felicitar al árbitro y decirle lo felicito, pitó como tenía que pitar, perdimos en buena élite. Inclusive hoy lo escuché en un comentario que dijo que todos querían que echaran al entrenador de Heredia, pero no se daban cuenta que el entrenador de Heredia era el mismo presidente de Heredia, entonces que no se iba a echar, que el domingo iba para Cartago, dijo. Eso dijo él, eso es un hecho, tendría que echarse el mismo. Eso dijo, pero se iba a dar enchilados, que hasta el otro semana lo decidió. Pero la culpa no la tiene él, la culpa no la tiene él, la tienen los jugadores. Ojalá y no pase lo que siempre ha pasado en este país. Vea usted que hay equipos que llegan y meten 4 a 0, y el domingo siguiente pierden 4 a 0, y el otro ganando 2 a 0, y el otro pierde 3 a 0. Que por ahí ahora lo vamos a ver, nota curiosa, Pérez Celedón, fuera de Pérez Celedón, no perdía. Juegan en Pérez Celedón y en dos partidos le meten 7 goles. Sí, pero yo sigo pensando, ojalá, ojalá me equivoque y Jicaral no sea simplemente, no sea simplemente... Que aguante el vino. No, no, la actitud que ponen al enfrentarse a Zapriza, al enfrentarse a Heredia, al enfrentarse a la Liga, y que después cuando llegan los equipos pequeños, pues la actitud no sea la misma. Ojalá que me equivoque. Así es, bueno, y también que viene un equipo muy motivado, ¿verdad? Muy lleno de fuerza, Jicaral se ha caracterizado también por eso. Por algo le llaman el huracán, ¿no? Y llega hoy, ya hoy queda inscrito Machado, llega también un panameño, un hondureño más también, entonces que Jicaral, y ir a jugar a Jicaral, yo recuerdo en el tiempo de fútbol que uno tiene, estar en esto, ir a jugar a La Pampa siempre es duro, a Punta Arenas, a Guanacaste, a Santa Cruceña, a Liberia, y ahora a Jicaral, le cuento que ahí hay que ponerse las pilas, don Oscar, porque ahí juega muchas cosas en contra del que valga. Yo me acuerdo cuando fuimos a transmitir un partido de fútbol allá al cacique, diría, ahí no hay nada, no hay nada, no hay una sombra para nada, y hubo que llevar sol desde que llegamos hasta que salimos. Uno que está simplemente transmitiendo, ahora la gente que está jugando en el terreno de Jicaral va a jugar a la Sonsiquín, sino que lo diga a Mila en Sarchí. Bueno, pero eso es otra condición, yo estaba enfermita. Compañeros, ¿qué les parece? Escuchamos un saludo que tenemos porque la familia de Radio San... Ya estoy con Radio Sanquín, que vamos a este viernes. No me diga que está Cristian ahí en línea. ¿Está Cristian en línea? Bueno, bueno, vamos a escuchar un saludo que tenemos por acá porque tenemos a alguien en línea, esperamos que todo esto funcione, vamos a ver si lo escuchamos bien. Así que, compañeros, vamos a escucharlo. Sí, no, mandar un saludo a Radio Occidente de Costa Rica, que sigan escuchando el programa Deportes de Occidente, que sigan logrando los logros que se proponen, lográndolos. Enviar también el saludo y, bueno, a la vez disculparme, pues, porque yo iba a ir hoy al programa, pero sí, el profe Justin no nos dejó por el entrenamiento que tuvimos hoy muy intensivo en Jicaral, pero felicitarlos a todos por los logros que siguen logrando en la radio y que sigan escuchando Deportes de Occidente por Radio Occidente de Costa Rica, y valió la pena todo el esfuerzo que pusieron hasta ahora. Un abrazo de parte de Cristian Lagos y muy pronto espero acompañarlos por allá, en Radio Occidente de Costa Rica, y que Dios lo tenga siempre en su santa gloria. ¿A quién? ¿A quién? ¿A él, Dios? ¿A quién? No, no, quiero decirles que, bueno, efectivamente, Deportes Occidente, pues, siempre tiene algo nuevo. Este es un muchacho, lo vamos a tener acá pronto, porque tenemos que decirlo, que esto también es con el mayor respeto, ¿verdad? Claro, claro que sí. Cristian, pues, es un personaje que, más que personaje, por su forma de ser, es un personaje en la cancha y lo dejó demostrado el sábado. Una persona que, aunque lo vemos grueso, ese último pique que tuvo casi en el minuto 90 y algo, o sea, lo deja uno... Yo sigo insistiendo en el fútbol, sigo insistiendo. En el fútbol no hay feos ni bonitos, no hay jóvenes ni viejos, hay buenos y malos. Así como Cristian Lagos lo hizo el sábado, uno lo ve en otros jugadores del fútbol nacional que cada día demuestran calidad, mientras todavía les dé... Ayer fui en el estadio Carlos Ugal de Álvaro Sabrío y mete dos goles de goleador. Que la clase que él impone... Yo ayer, cuando Sabrío tiró el penal, me acordé ya del partido de la Copa de Oro que perdimos con México. No lo hubiera agotado, probablemente, o quizá lo hubiera agotado. Y lo de Lagos es muy rescatable, inclusive Lagos ha sido una persona que le ha costado mucho. Y lo han vacilado y lo han choteado, sin embargo, es la punta de esfuerzo. Y ahí felicitar al entrenador que cree en él, que apuesta y que lo pone. Y le cuento que en ese puesto de centro delantero, probablemente va a meter no solamente tres goles que lleva allá, sino va a meter más. Le faltan solamente ocho para Lucien. No, correcto. Y decirles, bueno, agradecerle a Alejandro Gonzalo, que es el nuevo miembro que vamos a tratar de tener. No siempre, porque también tiene su agenda apretada, pero nos va a acompañar. Ponerle un poquito la nota cómica a lo que es este programa, porque este programa es serio. Pero también tenemos la opción de disfrutar y nosotros nos reímos. Y aquí vamos también a reírnos en parte. Randa, ahí un saludo para Víctor Angulo, que está conectado al primo. Eso. Que es el gestor de ese delicioso Café Palma, porque hay que reconocerle a Víctor. Y también para Gerardo Castro, que está en estos momentos en sintonía desde Monterrey, México. Y Checa, un saludazo para desde acá hasta allá, un abrazo y que se vengan esos 50 pura vida, porque ya casi le llegan, ¿verdad? Mira, usted me permite hacer la presentación de alguien, de un nuevo patrocinador que nos acompaña a partir de hoy. Ah, ya, ya. ¿Y quién será? Bueno, aquí sí hay que redoblar tambores, ¿verdad? Porque estamos recibiendo no solo a uno. Yo le cuento que estamos recibiendo esta noche a dos nuevos patrocinadores. Pues eso es lo que nosotros venimos hablando. La familia de Radio Occidente crece. ¿Por qué? Bueno, porque las cosas se hacen y se hacen con amor, se hacen con esfuerzo, se hacen con ganas y siempre dándolo mejor. Quiero saludar a una empresa de tecnología de información, de productos, de ventas de centrales telefónicas, de desarrollado a la medida, IT Sales. IT Sales, con el teléfono 4001-9796, ubicado acá en Palmares, Costa Rica, y también con oficinas en Panamá. Si ustedes quieren contactarlos, y luego tendremos más información de ellos, puede visitar al www.itsales.co.cr. Así que bienvenido a la gran familia de Radio Occidente, IT Sales. Así es, también presentamos a Mariposas Archí, porque le ofrecemos recorridos guiados y giras didácticas. También le decimos cómo hacer mariposarios. Para que usted tenga su propia empresa, usted puede contactarlos al 84670556 y al 86229027. 150 metros al norte de la estación de servicios Sarchí. Así que es muy, pero muy importante que usted tome estos datos. Y ¿sabe qué? Bueno, también le decimos que tenemos otro patrocinador de Sarchí, que es Cabinas Villa Los Sueños. Así que cuando ustedes gusten, ahí van de paso, pueden aprovechar por ahí. Es un lugar precioso. La próxima transmisión es Sarchí, nos vamos el de antes. Claro, ya tenemos a dónde comer, tenemos a dónde ir a hacer recorrido y a dónde dormir. Eso es muy importante. Y bueno, yo les digo que ellos tienen un parqueo exclusivo. Además, tienen televisión, les dan el internet. Y son muy, pero muy bien atendidos en un ambiente muy tranquilo. En unas habitaciones preciosas, comodísimas. Dos kilómetros al norte del estadio de Sarchí. Para reservaciones, usted puede llamar al 24541065. Muchachos. Bueno, continuamos con otro encuentro. Zapriza 4, Guadalupe 1. El gol de Alonso Martínez fue el 100 en la historia de Guadalupe en primera. Y segundo doblete que marca el ariete, Johan Venegas jugando para Zapriza. Walter Centeno se convirtió en el estratega con más triunfos en la historia ante Guadalupe. Con un total de cuatro. Con un total de cuatro, perdón. ¿Qué podemos hablar de ese encuentro? Se lo pudo ver, ¿osquita? No, no, no. La realidad, siempre pensando en lo que es el Deportivo Zapriza. ¿Dónde estaba yo? Ese partido fue a las once, ¿verdad? No. A ver, Pavel. Sí, a las once. Sí, a las once. Yo estaba en Esparas ayer. Correcto. A ver. Sí, lo estábamos. Callejando, andaba. Lo estábamos observando. De 19, nada que hacer. Entonces, había que irse a pasear con la doña. Estuvimos observando el encuentro, pero siempre, siempre es de mera casualidad todo lo que le falta al Deportivo Zapriza. Lástima, este muchachito, Gualdez. Manfred. Manfred, sí. Falta físico. Tuvo, no, 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 no. El hombre es excelente. Un par de delanteros, así, en el Deportivo Zapriza, por eso estaba insistiendo a ver si le traen a Daniel Corinthians otra vez. Pero él necesita, él lo ha dicho, necesito otro jugador igual a este muchachito. Tuvo tres oportunidades, le falta definición. Pero si el hombre sabe definir... La tiene que trabajar. Hubieran sido... 17, 18 años. Sí, sí. Está muy jovencito. Pero sí, va bien, va bien. Ahora, ayer yo creo que Zapriza cambia un poco el funcionamiento a partir de que Mariano Torres está en la cancha. Y el mismo Johan Venegas con su experiencia... No estará en el Clásico. No estará, se lesionó por 15 días. Es una lástima, no por solamente el zapisista, sino por el espectáculo. Creo que Mariano Torres es un jugador de esos extranjeros que tienen que venir muchos. Es diferente. Y más en el Clásico. Yo sigo insistiendo, cuando un extranjero viene al país tiene que venir a hacer diferencias. Hay muchos jugadores, con todo el respeto que se merecen, que vienen a jugar aquí porque son rellenos en cualquier partido. Vienen a rellenar el campo. Sin embargo, yo creo más en la oportunidad que de pronto Zapriza cae en el juego. El equipo de Guadalupe pues supo y aguantó y trató de esperar. Sin embargo, pues los goles al final, cuando cae el 2 a 0, que inclusive Guadalupe pone el 2 por 1 en un error de salida de Zapriza, inmediatamente Marvin Angulo marca el 3 a 1, el equipo queda partido cocinado. Yo sí creo que Zapriza, en el tanto, lo intente jugar. Ahora, no es lo mismo Guadalupe que el próximo domingo, que creo que yo, que me gustó mucho lo de la Liga. O sea, ahora lo vamos a ver con jugadores muy rápidos, un fútbol muy directo. Pero Zapriza no va a cambiar el esquema, Paté no lo va a quitar. Y probablemente Colindres, si viene, le va a dar ese equilibrio que él necesita. Alguien arriba que le sostenga. Pero ayer me gustó mucho lo de Venega, me gustó mucho lo de Mariano Torres. Vi a David jugando de nuevo, que es un jugador que hizo muy bien en la Copa de Oro con Trinidad. Y pues ayer también destaco y me siento muy orgulloso porque es de AVE, por el pueblo de donde yo vivo. Es un handel Zúñiga, un jugador que ha crecido y que va creciendo. Y este muchacho leal pues demuestra que tiene con qué. Antes de irnos a otro encuentro, quiero aprovechar, agradecer también a don Gerardo Cotocover, para mí el zar de las estadísticas, que nos hace el favor de enviarnos un dato. Dice que un día como hoy, 5 de agosto del 2001, Zapriza vence 3x1 a los cremas de Guatemala. Y con ello gana el tercer lugar en la primera y única edición que se disputó de la Copa Gigante de CONCACAF. El campeón del certamen sería el Club América de México y el subcampeón, si mal no recuerdo, fue el DC United de los Estados Unidos. Así que bueno, muchísimas gracias por esta información. Mila, voy con usted a redes. Muchísimas gracias compañeros. Bueno, efectivamente yo estoy por acá y enviamos saluditos a Kiara Vázquez, que dice que un saludo a Randy. Querita, querita un abrazo. Jairo Salas dice, como siempre, qué gran programa, bendiciones para todos y cada uno de sus hogares. Es doña Ana Obregón, dice un saludo a Chele, que llegó a tomarse un cafecito. Qué bueno, que está acompañadita, disfrutando del programa de Radio Occidente. Melvin Rodríguez López, que dice buenas noches, saludos para los de la mesa. Excelente transmisión, full sintonía, más bien bendiciones. Muchísimas gracias, don Melvin. Le enviamos un abrazote, un abrazote de verdad. Doña Ceci Montoya, dice que muy lindo programa, que bendiciones. Don Edwin Rodríguez Navarrete, que está por allá también observando nuestra transmisión. Muchísimas gracias por compartir y además por todo, todo, todo su apoyo para Radio Occidente Costa Rica. Maynor Fernández, que dice saludos, excelente programa. Por allí se encuentra don Fernando Ávila también, Gustavo Arias, Wendy Lobo, nuestra querida Wendy. Qué linda, mi amiga. Muchos saludos y bendiciones también. Muchísimas bendiciones para usted. Un día de estos tengo que ir a visitarla porque tengo que ir a entregarle unos premios a su hija, por cierto. Y Roy Torres dice, va a ser un lindo clásico, llegan con una victoria del mismo marcador. Eso es muy importante. Y ahora con los expertos acá, usted va a tener todos los detalles de eso que usted está mencionando. Mira, una consulta. ¿Cómo hace uno para ganarse la canasta? Ay, ¿cómo hace para ganarse la canasta? Para que la gente participe. Claro, pero recordarle que es una canasta llena, llena de productos de cafecito palma, un producto con altos estándares de calidad, un producto 100% palmareño. Y sabe que es lo mejor, que es de Cope Palmares, una empresa con altísima calidad de acá de la zona, así que usted puede participar. Y no solamente trae el producto, oíganlo bien, trae una jarra térmica preciosísima. Y una gorra también, ¿verdad?, que hace por ahí la mención del 50 aniversario de Cope Palmares. Facilísimo, usted nos escribe por qué usted prefiere consumir el cafecito palma de Cope Palmares. Eso es muy importante. Escriba en nuestras plataformas. En estos días también va a salir una fotografía que va a estar expuesta en las plataformas digitales. Y usted puede escribirnos y ya quedará participando. Pero bueno, yo siempre acompaño el delicioso cafecito palma con los pancitos de Lili, muchachos. Que está muy cerquita, ¿verdad?, de allí donde está el beneficio de Cope Palmares. Les digo que es pancitos artesanales, dulces y salados con gran variedad, una empresa totalmente familiar que usted puede aprovechar. ¿Dónde queda? Contigo a la escuela en Zaragoza. Así que usted pase por allí, acuérdese o recuerde más bien, ¿verdad?, recuerde, se dice recuerde, que usted puede mezclar una tacita de café del delicioso cafecito y además aprovechar los pancitos deliciosos de Lili. Recuerde que hoy le estamos dando esta sugerencia. Así que, muchachos, ustedes tienen mucho más información porque allá en casita quieren participar también y quieren hablar de lo acontecido en este campeonato. Pero antes no se les olvide a ustedes que están ahí reportando a la sintonía, que están ahí pegaditos, pegaditos. El próximo lunes no los queremos pegaditos ahí al teléfono, no. Los queremos en La Lira. ¡Ay, en La Lira! Los queremos presentes en La Lira. Tráigas a la doña, a la novia, a su mamá. Tráigas para que nos acompañen el próximo lunes. Millísimo lugar La Lira. Porque vamos a estar con música en vivo, Carlitos Cordero en vivo, en una serenata para las mamás. Hay sorpresas, así que lleven a todas las mamás. Yo también quiero instar aquí a los zapisistas que están conectados. Ahí veo un saludo especial para José Gutiérrez allá en Grecia, excompañero de Carters en aquellos tiempos, que es muy zapisista. Que nos den marcadores para el domingo. Claro que sí. No importa, eso se vale. Eso es lo bonito del fútbol. Así como allí, ya le digo, yo creo que los zapisistas levantan la moral. Por ahí vienen los liguistas también hoy. Estuve tertuleando ahí con algunos de los liguistas, amigos míos, que están muy contentos. Y yo creo que se lo merecen, porque lo están haciendo bien. O sea, hay que reconocerle que está jugando bien el equipo. Randa. ¿Con quién? ¿Con los zapisistas? Con los liguistas. A mí me gusta ese fútbol que hizo ayer, la liga. Don Oscar, usted que simpatiza con estos colores. Ese fútbol a mí me gusta, es fútbol directo, sin miedo. No, no, el partido que hizo Zapriza... Y lo daría el Asi Ter. El partido que hizo Zapriza en Pérez Celedón. A mí me encanta, ese fútbol me encanta. El fútbol que es así de toque, de rapidez, de actitud, a mí me encanta. Algo cambió ahí, ojalá que les dure el acuerdo también. Bueno, compañeros, hablemos un poquito más de lo que ha sucedido en el torneo de primera división. Hablemos de Limón, quien le gana a Santos 1 por 0. El juego de Santos fue el número 800 en la categoría mayor en la historia. Al mismo tiempo, fue el duelo 400 de los guapileños jugando como visitantes en la historia. El arquero limonense, Dexter Lewis, llegó a 200 juegos en la categoría mayor. Tres partidos sin ganar el equipo de Limón. Llega contra Santos, que venía también motivado. Pero es que lo de Limón, yo pienso que... O sea, Limón tiene que reaccionar ya. Porque esto se va rapidísimo. En este mes, creo que ya a final de agosto van a ver casi que los calificados. Esto es rapidísimo. Así es que quedarse votado ahorita, Óscar, como se pone después. El problema para el descenso no le conviene a nadie. Y Rolando Araya está ocupado con Palmares como para que se lo lleven a salvar el segundo torneo. De hecho sea de paso, un saludo para Rolo, que ayer tuve la oportunidad de felicitarlo después del partido. Porque para mí ese gane en Liberia es muy importante. Ya mañana le acredita a nosotros tres puntos a Palmares, no es de punta de nada. Así es que es un arranque y solo ya lleva los seis puntos que Palmares hizo en el campeonato pasado en la primera ronda. Así es. Bueno, también tenemos otro encuentro por ahí. Universitarios, la U. Todavía no me logro acomodar yo al nombre Universitario, la U. Al Club Sport Cartaginés que se enfrentaban. Ganó Cartaginés 1 por 0. El brumoso José Carlos Pérez cumplió 200 juegos en la categoría mayor. El equipo académico nunca ha derrotado a Cartaginés, siendo local en el Estadio Rosabal Cordero. Y Julio Cruz es el séptimo anotador extranjero del Cartaginés en la historia de los duelos ante la U. Lastimosamente partidos que podemos ver y otros que no podemos ver, ¿verdad? Es que estos partidos, curiosamente, aunque los den, uno no los vea atractivos. Pero ya, si lo desgrosaran, a mí me encanta ver el fútbol de Limón. ¿Por qué? Porque los limonenses siempre traen algo. Y hoy escuchaba, porque no pude venir escuchándolo, manejando, dicho sea de paso. Limón tiene por ahí dos, tres jugadores que destacan. Y, de la misma manera, el equipo de Santos igual. O sea, Limón es un semillero grandísimo de jugadores. El Caribe, los dos equipos siempre están sacando jugadores. Y no dudo, porque ya Limón no es la primera vez que lo desarman. Y conforme la marcha, saca la cara, ojalá, por el equipo de Limón. Y aquí, vea, tengo ya los liguistas. Aquí tengo dos liguistas. Vea, Roy Torres, que dice que gana la liga dos por uno. Mi gran amigo, Víctor Angulo. Sí. Ay, vamos a tomar por acá la información. Dice Roy Torres que gana dos a uno. Gana mi liga también, Víctor Angulo dice tres. Ay, tres a cero, gana la liga. Saludo a Norman Cruz. ¿Y yo qué, ah? ¿Y yo qué no me está saludando a mí? ¿Qué barbaridad? Dice Víctor Angulo, café, café. Crisol. La palma. Crisol. La palma es el mejor, dice. Claro. Son cuatro líneas. Ajá. Solariego, Crisol, tradicional y Tintón. Y Tintón. Crisol es el mejor, dice Víctor. Es el mejor, exacto. Así que no se me asuste, que estamos entre la misma familia y está. El primo. Exactamente. Ay, Normita, ¿en qué me le pasó? Ya se me está ahogando este carajo, ¿verdad? Del susto del marcador. Es que le metió un gordisco al chifrijo que está ahí. Eso fue. Y haró un pedazo de chifrijo de aquel que está allá. Ese chifrijo me trae este. ¡Pofo! ¿Quién se lo come? Qué tonto. Todos están. No, no hay murea allá. Todas tienen escudo. Hágalo como hace Rodolfo con una amiga de nosotros, piedra, papel, tijeras. No, no, así es, así gané yo la vez pasada. Compañeros, para continuar y aprovechar también para saludar a la gente de IT Sales, quien es nuestro nuevo también patrocinador. Claro que sí. La gente de IT Sales, muy liguista. Les tenemos que comentar el siguiente partido, en donde Pérez Celedón cae en casa 1 por 4 ante Liga Deportiva La Juelense. Primera vez que La Juelense gana con marcador de 4 por 1 en Té Pérez Celedón en el Estadio Generaleño. Ajá. El segundo tanto manudo obra de Ariel Lasseter significó el número 100 de La Juelense jugando como visitante ante los Generaleños. Así que, compañeros, un partido interesante que saca la Liga muy bien. Tamaño susto se llevó, porque la Liga estaba ganando 1 por 0. Cuando hace el 2 a 1, 2 a 0, como para sentirse relajado, ¿verdad? No pasó un minuto y ya Pérez Celedón estaba metiendo el 2 a 1. Eso significa que había mucha preocupación, que iba a haber preocupación. Sin embargo, al final, pues, creo que dieron la talla y sacaron un bonito resultado en una cancha bastante difícil como es Pérez Celedón. Eso es lo bonito del fútbol. Mira, a mí me encanta, por eso yo nunca creo en el que se hubiera. No. El fútbol se juega en el momento, se vive en momentos y hay que aprovecharlo. Yo siempre he creído que hay que darle virtud a muchos jugadores que ese día llegan. Ayer, para mí, lo de Ariel Lassiter es muy rescatable en la Liga. Un muchacho que se vino de Estados Unidos estando en una Liga superior. Todo lo contrario a muchos que de aquí quieren ir a la MLS rápido. Él no. Él, muy inteligentemente, se viene para Costa Rica a tomar ritmo. Estaba en un equipo de estrellas. Y aquí creo que como va, pues, va a tener que regresarse muy pronto a la MLS. Es un muchacho que creo que Costa Rica, como selección, gana un gran jugador. Mira, porque Ariel Lassiter hace recordar al papá, ¿verdad? Que era un gran gol delantero también. Muy liguista, por cierto. Igual los muchachos López, los dos, están bien fusionados. Ahora, la rotación que hace el entrenador, pues, de alguna u otra manera, ojalá le funcione. Porque al final está jugando Roger Rojas, está jugando Jonathan Moya, que ayer anota. Está jugando Marco Ureña, que tenía, bueno, una cantidad de minutos. De nuevo anotaron un gol. Ayer lo anota. O sea, que yo siento que Alajuela llega muy fortalecido para el clásico del domingo. Ahí vemos la reacción de los liguistas. Ahora, un clásico es diferente, ¿verdad? No, y algo interesante. Roger Rojas, que ha estado en boca de todos, porque que se aprisa, que la liga, que se va para no sé dónde, aquí y allá. Bueno, llega, juega unos minutos, anota, hace su gol 38 en Costa Rica. Es el segundo detrás de Nicolás Soazo, que tiene 43 de los delitos centroamericanos. Así que, bueno, importantísimo. Es un jugador muy importante. Y ojo, está en banca, pero está haciendo un cambio de lujo. Lo que pasa es que también, como está esa delantera, hacer banca ahí es más bien importante. Ya digo, yo hoy le decía a unos amigos interesos, Víctor, que qué bien por Alajuela, que ojalá que sostengan. Porque hacía falta que Alajuela estuviera dando resultados, porque afición siempre ha ido. Ahora, el partido de ayer, también Pérez Celedón, nunca se encontró. José Yacone dice que cometieron errores. Obviamente, cuando se pierde, se ven los errores. Pero eso es importante en el tanto se logre materializar lo que Alajuela hizo, que fue aprovechar esos errores de Pérez Celedón en su momento. Como usted dice, para ganar un partido, yo creo que de una manera contundente. Y Pérez Celedón, curiosamente, como yo le decía antes, cuando jugaba fuera de Pérez, sostenía y se llevó 14 y 18 partidos invictos. Ahora está perdiendo, inclusive. Claro, la cancha de Pérez Celedón es muy bonita cancha también ahora. Cuando uno analiza este año, que dicen que este año sí tenemos delanteros de Pérez, yo pasaba tan bien. El único que no estaba era Jonathan McDonald. Ahí estaba Jonathan Moya, estaba Roger Rojas, estaba Marco Ureña. Yo creo que la regañadita fue grande. Sí. Y el compromiso del camerino. Muchas veces, Oscar, eso se da. Que a veces un equipo se compromete. Yo siento que los muchachos están comprometidos. El carácter, este muchacho Karevich, de momento, ha venido a poner. Yo me imagino que el orden en la casa, ahí, que se pone las pilas, se las pone. Y dentro de la cancha tiene que... Él mismo lo dijo hoy. Yo no estoy aquí para que hable bien a nadie. Yo estoy aquí para que tengamos resultados. Ojalá y el discurso le alcance. No le pase de lado arriba. Anda, ¿verdad? Que de pronto sí, que no. La semana pasada, Luis Marín lo dijo muy claro. Mi equipo tiene campeonitis aguda. Y ayer, yo le cuento que hasta la afición que estaba en el estadio Carlos Ugalde, jugó sin campeonitis. ¿Usted sabe qué me preocupó a mí cuando un día escuché hablar al gerente deportivo? No a Karevich, sino al gerente deportivo. Español. Sí, le preguntaron acerca del 11 de abril, que lo desaparecieron porque no le estaba dando nada a la Liga Deportiva La Jolense, ¿verdad? Que eran gastos y gastos. Y que se lo dieron un año al Rosario. Me preocupa el esfuerzo de un año del Rosario y que después lo debo adquirir la Liga Deportiva La Jolense, ¿verdad? Yo creo que el 11 de abril es de Acerrí. Sí, sí, es Acerrí. Lo que pasa es que, ¿hasta qué punto, verdad? ¿Hasta qué punto? Pero al final de cuentas es el problema de ellos, pero sí me preocupa, es una lástima. Compañeros, disculpen un segundo porque es que voy a dejar que Mila luego lea los demás comentarios y nos queda un encuentro en la tabla y el próximo jornada para entrar ya a la parte de la zona. Pero Roy Torres está mandando la pregunta, punzante. Así es, don Roy, que lo digan, porque a mí me lo sacaron una vez. Bueno, pues ahora que Mila diga a qué equipo le va. Ay, qué bandido, ¿ah? Bueno, siempre yo lo he mencionado, no es un secreto. Cualquiera lo sabe, cualquiera lo sabe. Don Roy, es del equipo de la otra acera del frente suyo, don Roy. Exactamente. Para no decir que es zapisista. Ni tampoco que es morada. Está bien. Aunque anda así como de rojo y negro. Al final, al final les voy a decir, lo bonito de esto es que el que alcanza gana, ¿verdad? ¿Qué le parece para llegar ya a la parte final de lo que es Primera División y poder ingresar ya con los otros temas acá? Si hablamos un poquito sobre San Carlos, que gana en casa, 4 por 2 al equipo de Grecia. Álvaro Saborío marcó su quinto doblete con la casaca de San Carlos en la categoría mayor. Con ellos llegó a 5 en su carrera con los Toros del Norte, igualando en la quinta posición con más dobletes en la historia del club a Orlando Murillo y Ronald Vega. Grecia nunca ha vencido a San Carlos en el Carlos Ugalde y es el primer triunfo de Luis Marín como estratega ante Grecia. Ve, ese partido se lo dieron hasta por el canal de Panamá. Esta vez sí lo dieron, ¿verdad? Hasta por el canal de Panamá porque era un partido que... Partido bonito de buenos goles. El primer gol de Grecia es un golazo. Luego el empate de José Luis Cordero, un rechace. Sigo insistiendo y los que nos gusta esto para el centro nunca se rechace. Un golazo y luego yo sí lo que le decía a alguien que lo comentábamos, antes le decía, extra micrófono Oscar, Saborío. Es Saborío y sigue metiendo goles. Y el gol de Saborío es un gol de goleador. Una excelente jugada de Rudy Dawson y Saborío mete el 2 por 1. Iniciando nomás... Que se jodió Rudy Dawson, por cierto. Iniciando nomás el segundo tiempo, un muchacho que para mí no quiso ir a la Liga Deportiva o a la Valencia porque él quiere titularidad, él quiere más ritmo que Córdoba. mete un gol de un jugador inteligente, recoge un rebote frente al área, la acomoda, la pone en la esquina. Igual ahí creo que San Carlos cierra el partido. Luego un penal que cobra a Álvaro Saborío de muy buena manera. San Carlos jugó ayer muy diferente. No quita para mí el mérito que hace Grecia. Que lo intentó Arnaiz, a riesgo, hace los tres cambios. Pero el partido de San Carlos, mientras mantenga ese ritmo que jugó ayer, a mi criterio va a estar ahí en la pelea. Hace seis puntos. Ahora creo que el domingo va para Jicaral. Un partido que hace un año era un clásico de segunda división. Sí. Y hoy ya San Carlos se mete también entre los que tienen que pelear. Bueno, y para cerrar este segmento de fútbol nacional de primera división, decirles que en la tabla de posición de Liga Deportiva de la Valencia se mantiene en primer lugar con diez puntos. Dale foto a eso, Oscar. Sáquenle foto. Seguido del Cartaginés que tiene ocho puntos. Y Bándal también. Tercer lugar, bueno, ya está en el tercer lugar Jicaral. Recuerde que Justin dijo que le iba a tomar una foto también al periódico del domingo. El Herediano, con sus dos derrotas al hilo, se mantiene en el cuarto lugar con seis puntos. Seguido de Zapriza también con seis puntos. San Carlos tiene seis. Grecia tiene seis. Pérez de Edón tiene seis. Un grupo grande con seis puntos. Ahí la diferencia de los goles es lo que hace la ubicación. Tenemos a Santos con cuatro puntos, Guadalupe con cuatro puntos. La U, la U que se ve como un equipo que viene a luchar. Bueno, pues ahí está. Tres puntos y Limón, como dijo bien Norman, ya despertó. Para la próxima fecha, sábado 10 de agosto, Santos recibe a Pérez Celedón. Seis de la tarde en el Eval Rodríguez, a la Juelense recibe a Zapriza, siete de la noche. Domingo 11 de agosto, Grecia frente a la U en el Alin Rillone a las once y cinco de la mañana. Jicaral recibe a San Carlos, como lo decía Norman en el estadio de Jicaral, a las tres de la tarde. Cartaginés recibe al Herediano a las cuatro de la tarde en el José Rafael Feyo Mesa. Y Guadalupe a las cinco de la tarde en el Collegio de Fonseca recibe a Limón. Esta es la jornada, esta es la tabla de posiciones. Este fue el análisis de Primera División. Así que voy con usted, mira. Ay, qué lindo suena, Rándala. Así que felicitaciones para mis compañeros del equipo de deportes tan profesionales con tanta información también, porque sé que día a día se preocupan por venir al programa de la mejor manera, bien preparaditos. Y yo no me voy encontrando a Óscar Muñoz allá en San Ramón, en el costado norte del mercado. Es que estaba, mire, estaba aprovechándose de un picadillo delicioso que tiene la talolinga, os quitan. Mientras ustedes estaban ahí en la, en la, ¿cómo llama esto? En Avenida Cultura. En Avenida Cultura, mientras estaban en eso, y daban que breten, que breten, de ahí, como negros. Buenísimo, la talolinga. Sí, sí, buenísimo. Y yo me fui a la talolinga, me mandé un, como ahí es, como ahí sirven así a la, a la... Estilo bufet. Estilo bufet. Ajá. Mirá, le digo a Juancho, Juancho, mire, échemele ahí un poquitito de arroz, un poquito de frijoles, picadillito, ¿ah? Salsita. A mí solo huevo, me dan ahora. Huevito con jamón. No, nada más. Dieta. Y claro, por supuesto, excelentes premios, una excelente atención, no, sin grata ahí la talolinga, la pasé muy bien. Mucho mejor que esto que estaba ampreteando. Ay, sí, por supuesto, nosotros teníamos hambre. ¿Y qué café le dieron ahí? Eh, cafetito palma, por supuesto, sí. Ahí está, en el mercado de San Ramón. Claro. Al costado norte. Veinticuatro, cuarenta y cinco, treinta y siete, veintiséis en la talolinga, soda y cafetería la talolinga. Pero bueno, y a otro que me encontré con las manos en la masa fue a Rándale Alpizar, en Perretaría La Recta, frente al Banco Nacional en Palmares, dijo que estaba haciendo una cotización porque el hombre quiere construir y no sé qué, lo tiene muy calladito, pero yo sé que ahorita, ahorita nos da la sorpresa de que vamos a comer picadillo. Como decía la canción, pasarán más de mil años. Usted los puede contactar al veinticuatro, cinco, dos, veintinueve, seis, cuatro y efectivamente ahorita yo creo que con Perretaría La Recta, ya y Rándale sí se va a decidir. Pero bueno, en las plataformas digitales. Le saludo ahí, que está en la lista, a Julillo Steller. Ah, claro que sí. Mi primo allá en San Juanillo de Naranjo, otro liguista. Qué lindo, hoy son los liguistas, porque no me apoyan ahí los zapricistas y escriben quién es zapricista. Otro liguista, quién es Carolina. Ay, no sé, no me ha contado. Sí, 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 ahí está, ahí está. Usted sabe quién. Tips al aire. Un sacaleño más que llega aquí hoy al programa, gala. Para José, un saludo José. Bueno, yo sí quiero saludar a doña María Gómez porque dice que buenas noches, como los admiro con este programa, los felicito. Qué linda, doña María. Siempre tiene comentarios tan lindos. Un abrazo. Yo de mi parte, verdad, le mando un abrazote bien, pero bien grandote. Tips al aire, por supuesto, con nuestra querida compañera Carolina Paniagua, que ayer hizo un papelazo, ¿verdad? Ella, bueno, ayer destacó en Avenida Cultura. Así que le agradecemos, por supuesto, por su importante labor y también la gestión a través de tips al aire. Fernando Ávila, que dice buenas noches a todos los miembros de la mesa, próximo miércoles 12, mediodía. Palmares versus Santa Rosa, Estadio Palmareño Solís. Partido que puede poner a Palmares de ahí para que darle toda la fuerza ya de puntero porque creo que ya mañana recoge los tres puntos que tiene ganados contra Punta Arenas y ya el miércoles creo que le toca jugar contra uno de los rivales directos, que es el equipo de Santa Rosa, que mantuvo la planilla y más bien la reforzó. Este es uno de los equipos que va a venir a pelear el campeonato con Palmares. Y San Ramón recibe al puerto, ¿verdad? San Ramón recibe al puerto y el próximo jueves a las 2 de la tarde aquí, un saludo para Fofo, que debe estar por ahí, el equipo del Rosario juega a las 2 de la tarde contra Ahorita me cae el 4, juega aquí a las 2 de la tarde, ahorita me pido contra quién es que juega el equipo del Rosario. Bueno, qué lástima que estas jornadas, ¿verdad? Incluyan los miércoles, porque siempre lo hemos mencionado que por apoyo de la afición y demás, bueno. No, pero a las 12 se llena el estadio, no se preocupe. Vamos de hora de almuerzo a ver el partido. Ay, qué caso usted. Que ayer gana muy bien Palmares, por cierto. Así es. Bueno, don Roy Torres dice, tenemos un panel bien equilibrado, pero Mila, ¿a qué equipo le va? Bueno, ya. Qué mal, Mila, qué mal. Ya le confesé, ¿verdad? José Luis Monge, que está conectadito a nuestra transmisión, muchísimas gracias. Víctor Estelle, buenas noches, lindo programa. Y que viva la Liga. Ay, ya, ya. Y bueno, aquí todo es válido, ¿verdad? Recibimos a todos los aficionados de todos los partidos. Liga, Liga, dice Carolina Paniagua. Ah, no sabía yo, pero bueno. A ver, ahí está otra. Don Fernando Ávila, próximo domingo, bingo millonario, a beneficio de COFU, para las 2 PM, en el Salón Asociación Cívica Palmareña. Precio del cartón, 2 mil colones. Así que a sacar la platilla y bueno, ir a apoyar. Don Roy Torres, qué mal, Mila me dice. Ay, qué bárbaro, qué ingrato. Víctor Angulo dice, sí, qué mal. Ve. No la prima, dice. Ya se unieron ellos. José Luis Monge, saludos. Don Oscar Muñoz. Don William Solórzano Conectado, dice que buenas noches y bendiciones. Muchísimas gracias, un abrazote. Dice, espanten el grillo. Sí, sí, sí. ¿Tenemos un grillo o sí? Yo hace rato, les voy a decir a ustedes que están en casa. Yo hace rato creí que mi monitor, hace rato creí que mi monitor es el que estaba haciéndome un sonido de grillo. Y ustedes en casa lo detectaron mejor que nosotros que estamos aquí. Con razón al inicio dijo que sonaba un ruido y que el sonido estaba mal. Ay, que no se queda. Don Andrés, don Andrés Carvallo, sí. Hoy el invitado especialísimo está atrás de nosotros. Bueno, no sé si está arriba, adelante. En algún lugar del mundo. Pero ahí está ese grillo. Así que bueno, las disculpas del caso, pero es parte del ambiente que tenemos acá. Es el ambiente que hay aquí. Vea, este lugar, de verdad, amigos que están en casita. Y de aquí, Adrián, un costado sur de la iglesia, aquí al costado sur. Aquí estamos, cerquitita, en el puro centro de Palmares, con un ambiente único. La comida deliciosa de aquí no pareciera que estuviéramos ni en el centro. No, no, no. Yo lo único que espero, Randall y compañeros, es que ese grillo no llegue a ese chifrijo que está ahí en la mesa principal. Yo lo estoy cuidando, yo lo estoy cuidando. Bueno, perdón, Randall, sigo por acá. Dice que Mila vestida de rojo y negro. Qué manera, ve, ve. Ay, qué chiquillos estos. Doña Deci. Ay, Doña Deci, debe estar por allá feliz usted. ¿Quién sabe si anda con nuestro buen amigo, Don Edwin Roponadorrete? Pero igual le enviamos un saludo muy especial. Andará buscando a la prima. Andará buscando a la prima en el Salvador. No, 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 Don Edwin. Ah, Don Edwin. El otro, el otro es Dieguillo, Dieguillo Rodríguez. Diego, Diego, Diego anda allá en el Salvador buscando a la prima, todavía se atando. Debe andar más perdido el pobre, ¿ah? Dice que buenas noches, Doña Deci. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Andrés Carvallo quedó directo, el pobre está muerto en la risa. Qué bueno. ¿Sabe qué es lo que más disfrutamos nosotros? La interacción con la gente. Así que usted allá en casita, bueno, cómo disfrutamos que de verdad pueda compartir estos mensajitos. Y nosotros aquí muertos de la risa, ¿verdad? Dice Víctor Estella y felicidades a Mila porque anda con el glorioso uniforme de la liga. Sí, no, ya vi. Bueno, bueno. Me va a tocar venir demoradito, ¿no? Bueno, hágalo como trato. Si gana esa prisa. Vengo demoradita. No, él viene demorado. Él viene demorado. Y si gana la liga, usted viene del glorioso. O sea, yo llego como a las siete y media. Sí, siempre viene demorado, por sí. Siempre viene atrás, atrás, yo. Sí, para que suene interesante porque no sirve. Es bonito. Y ojalá, qué bonito invitar un día a uno de esos muchachos a que vengan y compartan con nosotros. Claro. Esa pasión porque el fútbol es eso. El fútbol más allá. Y yo insto desde ya a todos los aficionados del fútbol, tanto del Zapriza como de la liga, que el partido no pase de ser un encuentro de fútbol. Porque sí sé que para eso lo hacen el sábado en la noche. ¿Por qué? Porque el rating el próximo sábado en la noche se va a disparar. Es más, probablemente, ojalá que no hayan divisiones, que no hayan problemas. Claro. Que nadie agreda a nadie. Que si nos vamos a echar unos, ¿verdad? Unos cafecitos. Unos cafecita palma, ¿verdad? Lo hagamos con mesura y con toda la buena intención jamás de ofender a nadie. Porque el deporte no deja de ser más que un deporte que tiene que unir, que tiene que ser para disfrutar. Porque sí sé que el partido calienta, calienta y aunque está empezando, Brandal, dolorosamente hay gente que no lo toma así. Así es que yo insto por este medio a todos los que nos gusta el deporte, que más allá de eso disfrutemos. Ojalá que un buen partido, que 3 a 0, que 4 a 0, que 5 a 0, los partidos hay que jugarlos. Y uno no puede contar los pollitos que no han nacido. Así es. ¿Qué dirás? Se nos fue el artista. Ah, sí. No, ya llegó. Tranquilo. Ahí lo buscamos. Vamos a aprovechar porque... Tomando un parico de agua. Porque nos queda ya poco tiempo, ya empecé a recibir la... A toda esta gente que dice, Norma, recuerde que el próximo lunes los esperamos en La Lira Música en Vivo. Una serenata para los mamás con Carlitos Cordero. Bueno, y dice aquí, Tips al Aire, que excelente, los cuatro se les quiere. Bueno, que dice que solo a los cuatro dejaron al pulpo por fuera. Pobrecito el pulpo, ¿ah? No, y hoy también tenemos asistente. Sí, hoy tenemos asistente, vale, que está muy bien portada. Luego para Jimena ya, Jimenita. Bueno, compañeros. Me la trajeron hoy, la preciosa, pero no se me duerma, Jimena. Pérez, ¿cómo es chifreo? Bueno, la liga en segunda división del fútbol femenino llegó a su final en la primera parte. Porque esos son encuentros de muerte súbita. En donde, por ejemplo, está pasando Arenal, que le ganó a Talamanqueña en un global de 4 por 0. San Ramón, San Ramón goleó. Y con un marcador global de 11 a 1, sigue en la lucha por este torneo del segunda división. San Mateo, San Mateo, que también lo tenemos acá en la pantalla de Radio Occidente, Gana en un global de 4 por 2. Palmares, lastimosamente, pues las muchachas de Don Mario. Pero, a ver, no es que sea lastimosamente, es que lo han hecho muy bien. Se han luchado mucho porque en este torneo... Pero desafortunadamente perdieron allá 2 a 1 contra la Juelita, y aquí también perdieron igual 2 a 1 contra la Juelita. Pero es parte de un proceso de mucha... bueno, es el primer año. Exactamente, así que bueno. Es todo un proceso. Ahí seguirá, seguirá Radio Occidente también. No sé si estoy equivocado, pero yo creo que ahora seguirá a la Juelita y San Ramón. Bueno, ya vamos a tener esa información. Porque yo en un momento le dije a usted, en un momento le dije a usted en las llaves, que tirada, si San Ramón y Palmares pasan en esa llave, va a tener que enfrentarse San Ramón y Palmares, y de ahí uno de los dos nada más va a pasar. Bueno, pues bueno, vamos a esperar acontecimientos para comentarles, y tener toda la información relacionada con estos encuentros. Y antes de irnos a la parte de Zaragoza y aprovechar, decirles que en la distrital ya se dieron los primeros encuentros de la llave ya para buscar. El partido de ida, ¿verdad? En donde Palmares, de visita, le gana 4 por 2 al equipo de Santa Fe. Este partido fue en Buenos Aires. También tenemos que la Cocaleca, de visita, gana 5 por 2 ante Racing FC. Que Esquipulas le gana 4 por 1 a Santiago. Y que Rincón FC gana 2 por 1 a los primos. Si no estoy equivocado, esas llaves se fueron el primero con el cuarto alternando en los grupos. Si no estoy equivocado, los cuatro ganadores fueron precisamente los dos primeros de cada uno de los grupos. O sea, están haciendo valer su posición. Entonces, eso es bastante interesante. Está emocionante. A mí me contaron que estuvo buenísimo en los partidos. Y que hay resultados ahí muy agultados, difíciles de poder remontar, ¿verdad? Aunque no imposibles. Una pausa ahí para saludar. Vea qué bonito que suena este, mira. Edi Pérez en La Fortuna de San Carlos. ¿Cómo no, Edi? Ayer estuve, antier estuve en La Fortuna, pero, pucha, no fui. Un excelente amigo que... Claro, qué bueno. Un saludo especial. Lugar precioso, La Fortuna. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Pues un saludo muy especial para ellos. Y por supuesto a todas las personas que están conectadas y que han disfrutado de este programa. Así como nosotros también lo hemos hecho. Andrés Carballo. Ve, Andrés Carballo, ahora sí. Que dice que apareció. Dice, así empieza la liga siempre. Y después llega Papi Zapriza. Y adiós, felicidad de los manudos. Bueno, felicidad de los mandos, dice por acá. Se tenía que decir y se dijo. Debe ser de los manudos, ¿verdad? Y Liana Carranza, que está conectada en este momento a la transmisión. Y desde ya le invitamos a los diferentes programas de esta semana. Pulsaciones positivas a las 7 y 30. Hablemos de salud a las 8. Les tenemos sorpresas con transmisiones los fines de semana. Y dice Andresito también. También, ah, bueno, dice Tips al aire por aquí, ¿verdad? Que Rodolfito también. Roy Torres, aquí con mi hija Rebeca viendo el programa. Saluditos para Eri Pérez. Yesenia Chacón, Pérez Celedón, le ganó a Palmares. Y dice Tips al aire. Saludos a Willy Flores, que está en sintonía. Claro, don Willy, un abrazote. Saludos. El hombre del sax. El hombre del sax. Un gran abrazo a Willy. No sabe sacar una cancioncilla con el sax. Yo disfruto demasiado del evangelio cuando estoy en un baile con ellos. Es fabuloso. Imagínense que yo recuerdo desde que estaba Cecilia Mitchell, imagínense cuando empezaba. Pero memorias. Habrán pasado los años, ¿ah? Tan bárbaro. ¿Cómo es que cantaría usted? ¿Ah? ¿Cómo la cantaría? ¿Cuál? Esa. Con la de Cecilia Mitchell. Se habrán pasado los años. Ah. Se habrán pasado y no en vano. Y Willy, Willy, ahí sigue Willy. Ahí han pasado mucha gente por, por. Yo creo que hasta mi hermano, hasta mi hermano Johnny. Johnny, Johnny estuvo con ellos en una época con la trompeta. ¿Sabe para quién quiero mandar un saludo, Randa? Para Álvaro Alfaro, para Chano. Ojalá que se recupere la operación del brazo ahí que lo tiene un poco fuera del fútbol de los veteranos de San Ramón. Que el sábado van para San José a jugar en la tarde. Un saludo para Chano allá. Ojalá que esté bien. Y esperamos verlo pronto. Un día lo vamos a invitar aquí a Chano para que nos venga a hablar de fútbol. Hola, Willy. Willy, ¿Usted qué está escuchando ahí? ¿Verdad que ese grillo está desafinado, Willy? El grillo. Pobrecito, ya debe estar más reventado. Ustedes tienen... Me sé toda la canción. Quiero, quiero, mira, robarle los últimos dos comentarios que tengo por ahí. Los de Yesenia Chacón. Sí, San Ramón fue quien jugó con Alajuelita. A él fue el que le ganó. Dice que ahora a San Ramón le corresponde jugar contra Pérez Celedón. Ah, ok. Entonces, bueno, ya ahí tenemos la información. Ahora sí, hablemos en estos minutos que nos quedan. Lástima que hoy Leo no nos pudo acompañar. Pero en el grupo B de Alajuela tenemos que mencionar que Zaragoza le gana 7 por 0 a Pital. Recordando que ese partido correspondía ir a Pital, pero por una situación ahí entre ellos, entre los presidentes. Y qué curioso, Pital le había ganado el domingo anterior a Sarchí. Sí, es cierto, es cierto. Luego tenemos también Rangers de San Ramón. Le gana 2 por 1 al Deportivo Naranjo. AD, Olympic Unión, 1 por 1 ante Sarchí. CEA, San Juan, 3-3 ante Adafia, Atenas. Y el equipo libre fue Upaleña. Upaleña, tenemos que decir que en la tabla de posiciones, a ver si la logro ver acá bien. ¿Están los Rangers? Dice que los Rangers en primer lugar con 9 puntos, 3 partidos ganados, va invicto. Están bien armados. 100%, 100%. Zaragoza, igual. Zaragoza sí tuvo una fecha libre, entonces lleva 2 encuentros, lleva 6 puntos. Le sigue Adafia, Atenas, que tiene 5 puntos. Upaleña tiene 4, Olympic Unión 4, Deportivo Naranjo 1, al igual que San Juan, Sarchí y Pital. Así que, así está el torneo de Linafa en la zona acá. El próximo domingo, Zaragoza juega en Zaragoza, ¿verdad? De nuevo. Correcto, ya le digo. Próximo domingo, Zaragoza. En la cancha estadio de Zaragoza. Eso. Sí, porque... Ahí van a estar. Ahí van a estar al grupo de apoyo que tiene Zaragoza. Y el domingo siguiente, Zaragoza visita a los Rangers en Zaragoza. A ver, sé que estar ahí. Sé que ir a verlo. Viene para acá, para Zaragoza viene Naranjo, según nos informa don Leonel Vázquez. En casa, nuevamente, contra Naranjo. Próximo domingo. El equipo de Jaime Rodríguez. Entonces, un día vamos a invitar a Jaime. Claro que sí. Un chavalazo, Jaimito, que se hace un trabajo increíble en Naranjo, tratando de recuperar. De verdad, porque esto... Escuchar que... Y también lo que José Miguel Cubero hace en Sarchí, Jaime en Naranjo, los Rangers en San Ramón, que están dándole auge a todo ese futbolista de San Ramón, que quizás no puede jugar con la segunda edición, pues ahí se tiene para que mostrar y va a dar un paso. Eso le va a ayudar mucho al futbolista de esta zona. Un saludo muy cordial para un ramonense, Ananías Ruiz, el gemelo. Quiero también saludar a Alex Guillén. ¡Ay, jao! Un abrazo, un abrazo, un abrazo ahí a la distancia. Claro. Don Alex Guillén, que nos está acompañando en este momento también en sintonía. Don Warner Araya también, que dice que viva San Ramón, Albert Alfaro. Gracias, mi hermano. Saludos a todos ahí en cabina. Muchísimas gracias. Ananías, dice, Ruiz Villalobos. Ananías, sí, gemelo. Ok, dice, felicidades, amigos, saludos. Don Oscar Muñoz, viéndolos desde Potrerillo de Piedades Sur. ¡Qué lindo! ¡Ah, muchísimas gracias! ¿Ah, allá dónde dejó el diablo la chaqueta? Dice Andresito Vázquez que Upaleña fue el que le ganó a Sarchí y, bueno, que jugarían ellos a las 10 p.m., dice, o a la 1, ¿será? ¿Quién, quién? Andrés, que nos menciona por acá. Bueno, dice Wendy Lowe, Zaragoza, vamos con todo. Este domingo con naranjo, así es. Le cuento que Alex, Alex Guillén, de los suyos, morado. Aunque él creo que quiere ser herediano, pero bueno. Ya están llegando unos moraditos, de eso me gusta, me gusta. Compañeros, bueno, ya casi estamos llegando al final y ahorita le voy a decir a Mila antes de cortar que aprovechemos y le demos la gracia a toda esta cantidad de patrocinadores porque son bastantes que confían en el trabajo que estamos haciendo y gracias a ellos es que nosotros llegamos a ustedes cada semana en cada uno de estos programas. Pero qué importante, y saludar al profe Leo, porque el trabajo que se está haciendo, bastante positivo. Y a Jonathan también, perdón, que es parte del equipo de Zaragoza y que también lograron llegar a semifinales, que es la cuarta división de Zaragoza. Yo creo que viendo el trabajo que se hace, la semana pasada tuve una experiencia muy bonita con Don Oscar, con Marvin, con todo el grupo de apoyo que tiene Leo y Leo principalmente, durante toda la semana corriendo, buscando cómo poder cerrar la cancha porque necesitamos que alguien vea lo increíble de esta liga porque ya habíamos hablado que tiene un costo altísimo el arbitraje y yo creo que la respuesta de la afición ayer en Zaragoza y ojalá que aunado al resultado, que de pronto suena muy fácil decir siete goles a cero, pero eso significa que creo que Leo le está vendiendo la idea a muchos jugadores. Yo sigo insistiendo, creo que la semana pasada dijimos una frase que la tiramos al aire, que hay muchos entrenadores de fútbol que juegan de entrenadores, pero muy poco son los que enseñan. Por eso le decimos a Gerardo, a Rolando Araya y lo reafirmamos, no es lo mismo entrenar que enseñar. Y en este caso, mi respeto tanto para, aquí hay muchos que conozco, tanto a Leo que está con los Rangers, Leo Moreira, que sé que Jaime está en Naranjo, trabajando con Naranjo, Fofo Rodríguez que está, el mismo Leonel Vázquez y en este caso, Rolando Araya que sé que... A todos los que están con las mujeres también enseñando. Sí, claro, y yo ahorita con todo esto, pero para terminar lo de Zaragoza, creo que los muchachos están comprometidos, más allá de porque es un equipo que se juega sin salario, con los dientes, haciendo rifas, haciendo bingo, se ha visto, y esto pues dignifica más que muchos jugadores intenten dar un paso. Y hay gente joven, he estado yendo, ya les comenté antes, que estaba yendo allá donde Dieguito, en la madrugada, y me he encontrado jugadores de Zaragoza ahí, haciendo ejercicio y poniéndole fuerza al equipo. Y ojalá que con todo esto, el próximo domingo, pues, la afición de Zaragoza, aprovechando, se haga presente a la cancha de Zaragoza para apoyar este partido, para apoyar el equipo. Y no solamente eso, sino felicitar a Leo y a los muchachos que probablemente mañana en el entrenamiento se va a trabajar con doble, con más ganas todavía, ¿verdad? Por supuesto. Bueno. Bueno, también... ¿Qué se le queda? No, no, es que tenía en presente algo que estaba leyendo acá, porque me mencionaban que Rangers está siendo apoyado muy fuerte también por la Municipalidad de San Ramón. Sí, sí, con Nixon. No, es una idea también que se tiene, que en algún momento dejar de lado esa otra franquicia y tener un equipo propio de la zona. Por eso le digo, yo creo que eso... Los Rangers son los Rangers de San Ramón. Yo creo que eso ya tiene su historia y dignifica mucho al futbolista ramonense, que por mucho siempre ha estado ahí, no quiere decir con eso que el proyecto que trae a don Rolando Villalobos, don Oscar Rojas, no venga. De pronto, este... Se lo digo porque conozco el riñón del ramonense. Yo sé que ustedes dos son ramonenses, yo quiero mucho a San Ramón, hay muchos ramonenses que no nos sentimos identificados de alguna u otra manera. Bueno, porque inclusive para peor, en los listillos de la televisión dice Cartagena, no dice San Ramón, pero bueno. Y de San Ramón, Randal, yo quiero aprovechar también, ya que hablamos de fútbol de mujeres, de la selección nacional, hay una ramonense que nos está representando muy bien, que es la sobrina de Maynor Salas. Un saludo para Maynor y para esta muchacha, que la selección de Costa Rica sacó pecho y bastante, ¿verdad? en este... Y ahora va contra Colombia. Contra Colombia. Yocasta, que se hace campeón mundial, en fin. Otra muchachita de maíz de oro allá en los Juegos Panamericanos. El equipo femenino juega mañana a 7.30 contra Colombia. Agradecerle a Alexander Guillén, Alex, que nos pasó esa información también sobre el apoyo a Rangers. Compañeros, yo quiero decirles, y antes de que me la termine, bueno, pues nuevamente agradecer a IT Sales, una empresa de tecnología de información, productos, ventas de centrales telefónicas, desarrollo a la medida, donde usted lo puede contactar con info arroba it sales punto co punto cr o al teléfono 4001 97 96. Pueden ingresar al website www.itsales.co.cr con oficinas acá en Costa Rica y también en Panamá. Así que, bueno, un abrazo a la familia IT Sales que se une a esta familia de Radio Occidente. Claro que sí. Bueno, y yo quiero aprovechar en las plataformas digitales a saludar a don David de FEN San Ramón, ¿verdad? Que es uno de los que ha también destacado por su importante labor. Dice que, sí, San Ramón le ganó a la Juelita y Palmares, bueno, perdió con Pérez Celedón. Es que está viendo el programa en el Face de la esposa, dice. Cosa más linda. Está robando Wi-Fi. No, porque él era el que nos estaba dando entonces el marcador. Él era la persona que estaba por aquí. También don Armando Valverde dice Olímpique 1, Sarchi 1. Armando Valverde nos ratifica también. Atenas 3, San Juan Atlético 3, Ranger 2, Naranjo 1, Zaragoza 7, Pital 0 y Carolina Paniagua, que nos dice por acá que el martes 20 en Tips al Aire celebraremos el Día del Artista Nacional con Willy Flores y además cinco artistas también. Y que se estará por allá en los festejos patronales el 22 de agosto a las 8 y 30. ¿Y qué decir de Victorino Quezada? ¿Qué decimos de, si hablábamos de gente que forma jugadores? ¿Qué podemos hablar de Atenas, que está en el campeonato? El trabajo que hace el profesor Victorino en Atenas, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pensaría Norman Cruz? Que le digan que es un jugadorazo. ¿Sabe qué? Voy a invitarlo a usted para el 15 de agosto. Claro, vamos, ¿a dónde? A San Ramón. En el Salón Pastoral va a ser la misa, la misa para las embarazadas. No se lo olvidéis. Sin chifreo. ¿Ah? Sin chifreo. Mila poniéndome cuidado. No, sí, pero es que... Es en serio, nada más que lo pongo de ejemplo. El 15 de agosto. El 15 de agosto en el Pastoral en San Juan de San Ramón. En San Ramón siempre para los festejos personales es una misa para pedir por las embarazadas. Y este año será el 15 de agosto en el Pastoral. Bueno. Me asusta. Pero me gusta. Don William Solórzano que dice que si fumigamos al grillo, no, le dimos de comer. Ya le tiramos un pedazo de tomate que teníamos aquí. Eso fue. Era artista invitado. Y Fran Montero que dice Norman Jugadorazo, saludos. No, no, todavía el grillo no está en el chifreo. Saludo para Francito ahí, pura vida, Fran. Muchas gracias. Vamos a ver a qué lo invito porque ahí vamos a tener un café palma, ¿verdad? Sí, eso me parece muy bien. Y Roy Torres que dice el grillo se cayó seguramente en el chifreo. No, le tiramos un pedazo de tomate para que no llegara aquí. Un tomatazo. No, de verdad. Muy contento que nos hayan acompañado esta noche también. A nombre de Cafecito Palma. Claro. A nombre, bueno, hoy acá en las terrazas, acá en Palmares. A nombre de Lizy, que ustedes ven la cantidad de productos que tenemos. Ya yo estoy sacando lista para ver cuál es el que a mí me sirve. Porque me dijeron que cómo hacía para sacar tanto tiempo. Ahí seguimos. No se le olvide Ferrería de la Recta, no se le olvide. Claro, que es el suyo. No se le olvide la Talolinga en San Ramón, no se le olvide. Claro, que sí, Pancito de Lili. IT Sales. Cope Palmares, que ahora se viene con la rifa este 18 de agosto, ¿verdad? Que imagínese si chineamos a los clientes y ahora chineamos a mamá, que en Cope Palmares vamos a regalar un Nissan 2019, 2019 más bien, y 20 órdenes de compra por 100 mil colones, ¿ah? Ah, y es que en Cope Palmares si chineamos al cliente. Sí, facilísimo. Con una orden mayor a 15 mil colones ya quedas participando. La transmisión a través de Radio Occidente Costa. No se le olvide Mariposario, ¿verdad? El Mariposario, claro que sí. También Cabinas, Villa, Los Sueños y, bueno, IT Sales también, que es uno de los patrocinadores que ingresa por acá en esta noche, que nosotros muy, pero muy complacidos por tener grandes empresas, grandes profesionales, estar creyendo también un trabajo. Y se me queda porque tenía por ahí un mensaje de saludos a Mayron, a Jorge allá en Bolio. Bueno, nos están diciendo de cuándo nos volvemos para allá, para el Zafiro, así que un abrazo para ustedes. En cualquier momento nos damos la vuelta. Gracias, Villa, yo tengo que decirlo porque no me canso de dar gracias a todos ustedes quienes nos acompañan y a todos ustedes quienes también nos apoyan. Claro. Porque nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos para ustedes y gracias a ustedes. Y, Randa, yo no me voy sin antes agradecer igual a todos los que están por allá en sus plataformas por una noche más. Y dejo abierta, agradecerle a Adrián por la oportunidad que nos da de estar acá en este bellísimo lugar, invitarlos a que visiten aquí en el Puro Centro, buen desayuno, buen café palma, por cierto. Qué rico, sí. Que dejo la apuesta clara, yo voy a ser el fiel testigo el próximo lunes de ver a don Oscar vestido de morado y blanco o a mí la vestida de rojo y negro. De rojo y negro está dando. Bueno, ya está rojo y negro. Yo debería representar mis colores, moradito, ¿no? Deberíamos de conseguir una camiseta. Yo lo que estaba teniendo es la de la liga. Ay, qué miedo. Bueno, don William Solorza nos dice el invitado de la noche. Crick, crick, él se divierte, ¿verdad? Ese, crick, crick. Fran Montero dice, Norman, soy moterito aquí en San Antonio de la Cueva. Espero la invitación. Sí, caro. Ajá, muy bien. Bueno, yo creo que ya llegamos al final de este programa. Nada más, Mila, que no se les olvide el próximo lunes. Ustedes tienen una cita con nosotros. Acompáñennos a la lira. No, y toda la semana. Acompáñennos en la lira el próximo lunes porque hay serenata en vivo con Carlitos Cordero. ¿Usted sabe qué quiero hacer yo? Bueno, lo mismo que hizo Diego Rodríguez en un momento en uno de sus programas. Aquellas personas que siempre nos siguen, que están conectadas a nosotros. Queremos invitarles para que se lleguen a los diferentes programas. Nosotros, por lo general, anunciamos a dónde vamos a estar el otro lunes en la lira. Serenata a las mamás, así que aprovechen y lleguen a esas mamás, claro. A esas personas que tienen ahí cercanas en familia, bueno, que juegan ese papel de mamá. Y nosotros vamos a estar por allá. Van a haber sorpresas. Así que de parte del equipo de Radio Occidente vamos a dar serenata. Así que no se lo pueden perder. ¿Cifre o qué? Piedra, papel, tijera. Ahora yo hoy soy el juez, hoy no entro en la rifa. Él está a la dieta. No, no, está a la dieta. Se está empezando a eliminar, claro. No, no, don Rodolfo. Bueno, de mi parte, pues agradecerles una noche más que nos hayan acompañado. Como les dijimos, acá desde la terraza. Muchísimas gracias por su sintonía, por su fía de compañía. Para nosotros es un gusto. De mi parte, nos vemos en el futuro. Claro, claro, totalmente invitada para que usted también cante en la serenata. Ahí está, levantando mano y dice que le inviten. Claro que sí. Que se venga y haga un dúo con Calixtus Cordero. Ah, imagínense usted. Hasta yo canto. Eso, no, esto muchachos. A usted le canta, a usted le canta que es diferente. También. A Rodolfo también. Oiga, no importa. Eso no lo sabía. Yo canto hasta el bingo. Se vino la intimidad aquí. Bueno, ahora sí nos vamos aprovechando. Cómo nos divertimos, de verdad que sí. Le agradecemos muchísimo a usted allá en casita. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. Nos vamos. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.